Tengo que decirte que mi vida es muy triste ¿Qué va a ser como imposible que me olvide que existe? Tengo que decirte que en el día en que te fuiste Se encendieron las palabras que alumbraban el camino Para que pudieras volver Tengo que decirte que en el día en que te fuiste Tengo que decirte que a la luz de la candela Intento arañar la niebla Y no deja que te vea Deja que me espere a la puerta de tu casa Un minuto me hace falta Luego me voy para siempre Solo quiero decirte adiós Solo quiero decirte adiós Solo quiero decirte adiós Solo quiero decirte adiós 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 Por si acaso que sepas que aquí siempre tienes cumplimiento Adiós 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 Gracias por ver el video.